al comercio no le importa la contaminación perfecto porque puede que aproveche para poner comercio más por aquí por esta zona vamos a ver cómo vamos la policía tengo 800 de pasta mi nombre y no sé cuándo tendré que pagar la deuda pero podremos creer por la posibilidad de quebrar es bastante bastante real el instituto si es que no tengo dinero si es que las cosas estas tienen la mala costumbre de costar pasta yo pondría el instituto pero es que no me dejan y ahora tengo que empezar a emplear por aquí yo creo y el casino tiene que venir casinos tiene que ser un edificio especial el casino como si lo viera juzgado vamos a buscar vamos a buscar el casino está toda la industria riqueza plaza lazareto y está todo el consumo menos uno riqueza de la ciudad es menos uno de una ciudad de mierda raza los difuntos fuente de la vida la muerte parque agradable del barrio es un edificio especial aparentemente torre de transporte centro comercial de ahorro interesante centro comercial de lujo más interesante oficinas como se llame parque oficial juzgado gran centro comercial hacienda tiene que haber un casino tiene que haber tiene que ser un edificio especial el casino como si lo viera podría coger un préstamo para pagar el otro préstamo pero mejor que no todavía necesitan trabajadores por ahí de barrios estoy bastante bien me piden un poquito de industria pero por lo demás de por lo demás no va mal la cosa lo único que se me se me queda pequeño el polígono este vale han conectado han conectado los edificios las casas estás al rescate ya tengo electricidad aquí a base de conectar de conectar los barrios fabuloso pues tenemos una cosa que parece una ciudad bueno no sé muy bien qué parece pero hay gente viviendo y eso como vamos para desbloquear el siguiente logro por la gta ajetreado un pueblo de 5000 habitantes eso ya es un pueblo grande 5000 y tengo tres mil y pico por ahora no va mal un poquito más residencial me piden que literalmente no sé dónde meterlos tendría que empezar a construir nuevas carreteras con dinero que no tengo y todo qué más podría hacer qué más podemos hacer algo que no cueste mucho dinero ser posible más parques que quiere un parque parque la envidia es un parque pequeño pero es un parque tengo caminos o esto esto vale esto había visto se pueden crear caminos para ir andando que a lo mejor el tráfico lo arreglan un poco y puedo conectar aquí caminos porque si entre medias de las cosas que no lo voy a poner ahí porque tendría sentido pero porque tengo aquí una zona sin nada y a lo mejor podría esto es un esto es un lío pero pero grande es un caos importante podría poner aquí otra línea o podría poner aquí algo para ampliar por aquí en la ciudad yo creo y por aquí sobre todo quita leyes ahora que va sobra de energía como de sobra voy de energía no está mal del todo pero esto ya no está al máximo tío de verdad vamos a quitar leyes para tu momento uso recreativo aumenta el presupuesto de servicios policiales un 15% se utilizan los recreativos sustancias controladas el turismo la ciudad aumentará pero necesitadas más presencia policial en la zona y tengo que construir una segunda esta de policía que aún no lo he hecho aumentan los ingresos fiscales ligeramente aumentas el turismo moderadamente aumenta la que reduce la tasa de criminalidad reduce el edificio no será el que yo creo que es no seréis capaces qué susto pensaba que me habían abandonado a los gasol pero no que tenemos una emergencia digo los gasol pensaba que no pero no han una tienda de comida abandonado tengo que demolerla o tengo que demolerlo está estropeando la vista a los gasol y no puedo permitirlo son mis son mis son mis clientes son mis ciudadanos son de primera clase no como vosotros vale leyes drogas recreativas y reciclaje a lo mejor debería ser importante hacerlo dentro de poco sino ya reduce la acumulación de basura reduce los ingresos fiscales ligeramente por las gallinas que entran por las que salen a ver qué pasa si empezamos a parques y ocio que es esto aumenta el presupuesto de decoración luego si eso lo demás parece parece en buenas leyes sobre todo el de drogarse a montones pero el agua escasea no porque tengo aquí una estás fuera del rango del agua tío yo te lo solucionó espera un momentito ahí te vale vamos a contar esto con esto y así tenemos una zona más con agua o tenemos transporte público madre mía no tengo dinero soy muy muy pobre demasiado pobre no un poco pobre bastante pobre y tendría que poner más zona industrial y un poco más de no no me da es que no tengo dinero no no puedo yo con esto demasiado para mí qué hago vamos a ver la vista está me fastidia porque no veo nada tendría que intentar ampliar por probablemente el polígono este industrial o poner un nuevo polígono industrial donde no tengo ni idea en la otra entrada de la ciudad para que vean que están rodeados de industria o poner un polígono industrial por aquí que el ruido a lo mejor les da un poco igual no lo sé pero me falta me falta industria yo creo a ver de moler edificios mientras tanto siempre es entretenido cual que no derribe el que no sea tú fuera alguien más quiere que le demuela el edificio no alguien más nada más que es esto de aquí qué es esto de aquí gente con traje no se puede permitir qué está pasando en mi barrio faltan trabajadores formados necesito el instituto urgente y no tengo pasta debería coger un segundo préstamo madre mía 60.000 de pasta a pagar de 260 semanas con interés de la hostia debería coger este segundo préstamo yo creo e ir a lo loco voy a solicitar un segundo préstamo porque sí estamos estamos fatal podría construir el cementerio nada de eso policía rápido que tengo a los yonkis que es un no parar a ver la cámara es que tengo problemas para moverla porque me puedo salir de los límites de la pantalla haciendo el live stream policía tenemos policía fabuloso estación de autobuses podríamos intentar pensar en poner estaciones de autobuses vamos a ver dónde y cómo y cómo y por qué tengo que ampliar mi barrio ahora que estoy así vamos a ampliar la zona industrial porque me empiezan a pedir zona industrial carreteras rápidamente primero así un poco a las malas vamos a poner una nueva calle aquí porque siempre pongo las carreteras curvas no lo sé pumba ahí tengo ya para un par de industrias más y luego crearé otro nuevo polígono yo creo a la por ahí va y por ahí puedo ampliar un poco también más industria ligeramente eso va a provocar algún problema como si lo viera pero bueno industria por favor vamos a crear ahí y ahí y ahí lo máximo que pueda porque me piden ligeramente y ahora barrios tengo que crear un nuevo barrio y va a ser por aquí y las cartas debería cambiarlas porque seguro que tiene que haber problemas de tráfico te puedes morir aunque por ahora parece que va la cosa más o menos bien pero no me fío carreteras aquí pumba podemos unir esto con esto? tal vez me cargo la mitad de las cosas? me da igual hay que ampliar los barrios de formas sinuosas y súper ineficientes ¿por qué no? y aquí vamos a ver si lo podemos hacer más o menos en línea recta vamos a poner un poquito más de comercial en esta zona que se me ha cruzado y el resto todo domicilios a montones que me piden un montón y más rotondas a ser posible me empiezan a pedir un montón de urbanizaciones nuevas y estamos que no podemos y ahora instituto vamos a ponerlo por aquí cerca de la rotonda esta central yo creo perdiendo dinero otra vez pierdo gente también estoy perdiendo de todo pero porque no conocen mi nuevo barrio el barrio este le va a encantar como si lo viera va a ser parte del barrio de las tres rotondas yo creo está diciendo tres rotondas pero que no puede míralo ya aquí se confunden los barrios ya no sabe la gente en qué barrio viven estamos aquí en distintos en distintos códigos postales y la gente del intermedio no sabe en qué código postal pertenece y va a haber muchísimos problemas con el correo pero bueno ya lo solucionaremos eventualmente porque tengo que seguir derribando edificios siempre es entretenido tú a tu casa ¿alguien más? ¿que derribe el edificio? ¿no? pues que así sea instituto sería una idea construirlo donde tenga más cobertura como por ejemplo aquí en el nuevo barrio en la nueva extensión del barrio de las tres rotondas y agua para todos también por cierto aquí que no falte que no falte el agua todo súper bien conectado estoy creciendo yo creo que más rápido que no me puedo permitir pero todo parece que tiene más o menos agua ¿verdad? las casas no van a llorar fabuloso ¿cómo vamos de energía? empieza a ser un poquito menos de lo que me gustaría pero todavía está en verde los sapos hipnóticos de la mascota son la mascota más popular de larga vida del hipnosapo gracias twitter tú siempre tan útil literalmente han metido un tweet del hipnosapo en el juego fabuloso no puedo prestar atención a los tweets pero fíjate que casualidad a ese sí que lo he visto ha sido ha sido el destino probablemente sigo perdiendo dinero de hecho un ritmo bastante más alarmante que antes ¿cómo? ¿y por qué? ¿qué he hecho? ¿a qué divinidad he enfadado? probablemente al hipnosapo seguramente no veo el problema ¿qué puedo hacer para conseguir dinero? ¿queréis? gastar lo que queráis es el festival de la energía y podéis gastar lo que queráis vamos a montar una festival o algo en honor de jimmy hendris probablemente y podéis consumir lo que queráis perfecto gano 10 céntimos a la hora soy rico he vuelto a números verdes las leyes estas las leyes las leyes yo creo son la clave quito y pongo leyes así y hago malabares con las leyes según me viene me viene en gana ¿queréis una rotonda? claro que queréis una rotonda aquí pongo una rotonda y todo el mundo está contento esta ciudad está haciéndose demasiado grande a un ritmo demasiado rápido y eso es malo ¿puedo aumentar los impuestos? vamos a aumentar los impuestos vamos a por cierto no creo que Lifesim lo alargue demasiado tiempo más así que vamos a terminar por todo lo grande aumentar impuestos impuestos para todo residencial al 10% y industria al 11% a lo loco estoy que lo tiro todos esos céntimos wow pues 5.000 no está mal estoy en números verdes y no me lo creo podría construir incluso ahora no me acuerdo que tengo que construir el instituto ya está los autobuses a lo mejor podría mejorar el tráfico un poco aunque no parece que haya mucho problema de tráfico ¿no? ¿cómo miro el tráfico? tráfico ah aquí tráfico tráfico fijaros que no hay tanto problema de tráfico salvo en la rotonda de entrada esta rotonda esta rotonda que era lo que yo preveía que podía tener algún problema sobre todo porque tiene forma de huevo a lo mejor iba a haber alguna congestión porque es la única entrada que hay al pueblo y el pueblo ya es una cosa importante más edificios que derribar no, no puedo parar de derribar edificios es una pasión dejar de quebrar cabrón y debería plantar algún parque o algo así para mejorar yo que sé el ánimo de mi gente incluso puedo espérate ¿puedo plantar árboles así a lo loco? a poner aquí una línea de árboles madre mía que nos llaman rácanos vamos a decorar esto súper bien y de estos árboles también gastando dinero tontamente porque sí no tenía que haber hecho eso pero lo he hecho debería poner algún parque o algo para que mejoren el el nivel de felicidad de la gente para que consigan yo que sé evolucionar en la vida por ejemplo ahí para que me den felicidad que no está de más tampoco que la gente sea un poco feliz no mucho que se empiezan a confiar pero sí un poco felices más parques para todos venga maldita sea estamos que lo tiramos queréis parque vosotros no os lo merecéis sois el barrio original el mejor diseñado de todos probablemente que va a ser que no y y no os merecéis parques así que dos parques tienen los de tres rotondas se están creyendo muy superiores al resto ya pero era por ¡uh! me han desbloqueado nuevos parques ¿qué es esto? nuevas posibilidades jardín japonés ya está necesitabais una personalidad el primer el primer barrio tomar un jardín japonés eso eso es un edificio pues a ver jardín japonés enfrente del colegio para que los chiquillos aprendan distintas culturas estupendo yo creo que literalmente es es lo mejor que podía haber hecho y gastarme el dinero a lo tonto ¿tenemos energía? ¿tenemos energía? ¡uh! casi ya no y agua tratamiento de aguas residuales está mal no me extraña porque tenemos un desastre ahí natural que te puedes morir vamos a plantar otro molino supersónico de estos que seguramente me mejore bastante la energía verde la energía verde es súper guay tampoco es que tenga muchas más opciones Twitter pero vale hay jardines gabachos quién sabe ¡uh! quieto parado agua agua whisky mejor que el agua pero no tenemos todavía porque no nos dejan abrir el casino por algún motivo y más casas que derribar esto se está volviendo y mira que estoy a la velocidad lenta yo no me quiero imaginar cómo será esto a velocidad rápida derribar esto de aquí pero siempre hay algo que hacer no te creas tú que he tenido un momento de descanso el juego quiere quiere matarme ya para siempre y me está tirando aquí todas las cosas a la vez pero por ahora aguanto basuras ¿cómo vamos de basuras? uso del vertedero 44% aún aguanta el vertedero y que iba a decir que seguramente no alarguemos mucho más en live stream podemos volver al pueblo este podemos volver a Eurovegas en algún momento a ver la onda nada de mierda que tenemos ahí en la costa y ampliar probablemente la ciudad en algún momento me falta agua se van a creer que somos murcianos aquí o algo nada de eso agua para todo joder estamos que lo tiramos y ya digo volveremos hasta hace en algún momento pero que me eliminen en el primer live stream va a estar un poco feo así que iremos cortando dentro de poco ya digo últimos 20 minutos tal vez pero lo que no sé es qué hacer con mi vida puedo hacer por fin una de mis metas en la vida que es pagar el primer préstamo otra vez toma adiós préstamo algo habré ganado de ello y perder menos dinero al mes lo cual no está mal pero es que tenemos aquí una ciudad más o menos se estaba quemando un edificio al lado de los bomberos no me faltéis al respeto bomberos pero habría que empezar a plantear a lo mejor hacer un nuevo distrito industrial y empezar a ampliar la zona de 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 juego básicamente comprar otro terreno y probablemente este de aquí la idea la meta es llegar a marinador por fin y tengo que ver cómo se compraran nuevos distritos porque la verdad es que no me acuerdo zonas no mapa del mundo aquí está podría comprar este distrito que la verdad es que sería un poco suicida porque no hay casi sitio para construir este de aquí con la mayor polución del mundo irnos a las montañas o empezar a pensar el campo de golf empezar a ampliar aquí a la zona del campo de golf y crear el campo de golf más grande jamás conocido por el hombre pero probablemente comprar esta zona y esta zona de aquí y crear marinador básicamente pero probablemente eso lo dejemos para el próximo live stream o para terminar este live stream decidir a qué zona ampliamos y ya el próximo día cuando no me acuerde de absolutamente nada intentar descubrir qué cojones estaba haciendo y qué hago con mi vida y el tiempo mientras estoy en el mapa del mundo sigue avanzando no me está dando cuenta pero la verdad es que no ha ocurrido nada cómo vais gasol gasol vais bien habéis bajado un poco el nivel me parece un poco mal pero seguir así y ya está terreno a la venta me da lo mismo no estoy en el mercado ahora mismo para estas cosas tratamientos de aguas residuales pregunta no puedo purificar el agua todavía verdad necesito 16.000 personas para purificar el agua esto va a estar no quería abrir eso cuando tenga 16.000 personas aquí no va a quedar nada o sea va a ser muerte y destrucción pero bueno me va a purificar el agua ya veremos acelerar el tiempo mejora al otro lado de la autopista tienes un lago a la derecha perdona aquí no si es el campo de golf es el proyecto del campo de golf que estamos creando esto va a ser ya digo la trampa de agua más grande del mundo y vamos a poner la salida de uno de los hoyos aquí y el hoyo va a estar al otro lado y va a tener que la gente saltarse todo el lago de un solo golpe y va a ser el circuito de golf más difícil del mundo ese es el planteamiento que estoy pensando acelerar el tiempo un poco debería y debería poner más industria me están pidiendo la gente también ya más industria más comercio esta vez y no sé dónde poner el comercio pero podríamos visitar a la gente con más comercio por aquí pero es que no estoy seguro cómo ampliar más mi pueblo no sé si por aquí arriba o por aquí no porque como está el polígono este acercarse demasiado es malo pero poner comercio por aquí no sería mala idea podríamos empezar también a hacer esto que se me ha ocurrido que la forma de terminar va a ser un nuevo barrio totalmente distinto al resto de los tres barrios anteriores que ya están juntos como un solo gran barrio empezar a construir por aquí y empezar a acercarnos a marinador y esta va a ser la zona de marinador que va a ser el mejor barrio y el más exclusivo de todos los barrios de mi poderosa de mi poderosa ciudad eurovegas que atasco tenemos aquí señora madre de dios un momento un momento cómo mejoro carreteras se pueden mejorar carreteras rotonda grande dónde estaba rotonda grande tú eres la rotonda grande puedo cambiar esta rotonda wow sí que es grande cómo se pueden evolucionar las carreteras cómo cómo cuál es la forma cómo lo hago quieto de ahí exclamación mejora carretera vale entendido mejora carretera mejora carretera mejora carretera y si mejoro la carretera esta así parece que la gente no se atasca tanto va a haber que empezar a mejorar carreteras estas dos carreteras vamos a mejorar carreteras que no lo había hecho todavía quietos el tiempo que vuelva a la lentitud que me estoy dejando aquí no sé cuánto dinero no estoy calculando y voy a derribar toda la industria wow eso es malo cuando mejora la carretera derribo todo de al lado no se conservan las zonas no se conservan las zonas cuando mejoro carreteras necesitas el cementerio ha fallecido una persona y hay que ir a recoger el cuerpo asegúrate que tienes coches fúnebres y eso y no podemos yo que sé tirarlo a un descampado que alimente un poco a las plantas el cadáver problema mejorar carreteras va a ser malo tendré que empezar a plantearme está muriendo gente izquierda y derecha ahora mismo antes estaban están los índices de mortalidad súper mal pero vamos a construir aquí por ejemplo esta va a ser la salida del cementerio que va a llevar al polígono también tenemos cementerio eso ha hecho súper feliz a todo el mundo por algún motivo porque aprecian no tener que quedarse con los cadáveres en su casa pudriéndose aparentemente sí fíjate que cosas está conectado electricidad sí el cementerio necesita electricidad por algún motivo pues ya está todo va bien tenemos un sitio para enterrar a nuestros muertos y todo vamos a verlo así que no lo he visto aún súper bonito muy 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 bien el mejor cementerio de la historia al lado del vertedero de basuras para que se confunden pues una cosa vaya a la otra y no pasa nada pero las carreteras mejoradas son más grandes pero me borran las áreas que tienen al lado entonces eso es un pequeño problema aprovecho el cuerpo para los parques ¿cómo que el cuerpo? no sé qué quiere decir con el cuerpo pero bueno la gente sigue muriendo oye que tenemos cementerio no sé si se han dado cuenta sé que las conexiones no son las mejores pero ala coger el coche y tirarlo ahí que venga el párroco diga cuatro frases así sagradas le eche lo metan ahí en el cajón de pino y nos olvidamos de él para siempre y el vivo al hoyo y el muerto al hoyo y el vivo al bollo básicamente y yo a seguir derivando edificios que es para lo que me pagan y aparecen árboles misteriosamente que tenían plantados dentro del edificio sin tocar fabuloso dejar de moriros gente no me gusta que os toméis esas libertades no os permito que os muráis y mejorado ligeramente la carretera pero hay que empezar a plantearse un nuevo barrio por aquí y debería empezar a planteármelo con carreteras ligeramente mejores probablemente o por lo menos alguna conexión buena además esta va a ser la zona que va a conectar con marinador vamos a poner la conexión con marinador y vamos a crear otro barrio por aquí seguramente entonces vamos a ver que carreteras tenemos que no he mirado mucho las carreteras porque esta aquí tenemos carreteras normales medianas esto que son vía de 6 carriles y autopista o sea una vía de 6 carriles sería interesante ¿no? o una de 4 por lo menos con plaza de aparcamiento supongo soporta densidad de tráfico media vamos a poner la conexión aquí mejora no quería mejorar vamos a poner aquí una carretera grande que va a salir para aquí al lado y esta va a ser la que va a conectar definitivamente con marinador luego hacemos aquí un giro como sea y ponemos aquí el barrio y esta va a ser otra nueva entrada a la ciudad por aquí arriba y tendremos que poner un barrio por aquí vamos a poner yo que es una carretera de 4 carriles esta zona de aquí la tendré que rehacer entera porque la autopista ahí que termine tan pronto a lo mejor no ha sido la mejor idea del mundo y vamos a poner yo que es vamos a poner un paseo de vía de 4 carriles esto lo estoy haciendo así sobre la marcha un poco pero vamos a poner una carretera torcida me parece a mi que salga de 4 carriles por aquí el caso es tener carreteras con formas sinuosas y estrafalarias que haga así porque sí simplemente y conectamos aquí otro barrio mira que bonitas son las carreteras de 4 santo dios y podemos poner aquí dos barrios uno arriba y otro abajo me parece maravilloso no se me hubiera ocurrido mejor vale y aquí podemos conectar con carreteras normales a lo mejor y así conservamos el estilo de barrios asquerosos y mal planteados que tenemos ya aquí me parece fantástico vamos a empezar a conectar aquí calles y ya veremos si estoy cargando mi edificio lo siento mucho el drama social pero no podéis interponeros al progreso esto va a ser totalmente al azar todo el parque hay que conservarlo así que esa zona se va a quedar ahí con un solo bloque y por aquí no quiero conectar todo esto así que por ahora ese barrio nuevo porque me siguen pidiendo un millón de de zonas residenciales pero un montonazo voy a poner un poco de comercio porque sé cómo funciona esto me acabarán pidiendo más cuantos más domicilios haya y por ahora amplio por ahí parece una buena zona el nuevo barrio con mejores carreteras y mejor de todo es súper exclusivo donde va a parar ya estamos empezando a acercarnos a la zona a la zona buena de la ciudad estoy perdiendo habitantes pero porque no tienen sitio donde vivir supongo quiero creer y vamos a empezar a conectar lo que es el agua porque si no la gente pues no puede ducharse ni beber ni nada y se mueren y el cementerio pues tendrá un límite o sea no sé cómo funciona eso a lo mejor al cabo del tiempo los cadáveres los podemos sacar de ahí sin que se entere la gente y tirarlos a una buena y bonita fosa común súper súper ecológica y que nos ayude a ahorrar dinero pero tenemos nuevo barrio aunque sea parte del barrio anterior no es también parte de tres esto es su propio nuevo barrio esto tiene que ser su nuevo barrio esto ya empieza a estar cerca de Mainador y no podemos juntarnos con el populacho este tiene que ser su nuevo barrio de más calidad y el parque se lo van a llevar ellos porque son el nuevo barrio y se van a llevar no sé cómo se van a llevar el próximo día si esto lo subo al youtube que es lo más probable decirlo en los comentarios porque en el chat la verdad es que no puedo es que a veces me despisto muchísimo y no me doy cuenta así que pensar nombres de barrios Palo Santo probablemente sea un buen nombre pero bueno tenemos aquí el barrio de las tres rotondas el barrio este de la esquina que hace es más pequeño me voy comiendo me voy comiendo el barrio ese y el parque original que tiene un jardín japonés es súper bonito aparte de de la industria el polígono industrial un poco ahí mal hecho pero bueno como todo más o menos y necesito mirar mi energía no más necesitáis más casas estáis 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 locos queréis más domicilio yo os doy más domicilio pero tío me piden un montón de residencial esto es ridículo ala ahí estáis y creo que voy a guardar y vamos a terminar por hoy y el próximo día yo digo en los comentarios de youtube decir proponer nombres sigo perdiendo habitantes no sé por qué aunque son todos muy felices seguir proponiendo cosas que me haya perdido es la primera vez que juego al juego este he jugado al Sin City nuevo como se llame no recuerdo el nombre del nuevo Sin City creo que se llamaba Sin City sin más porque les gusta mucho reiniciar las sagas a la gente pero ir diciendo proponer cosas cosas que a lo mejor podía hacer mejor seguramente todas ya digo he jugado al Sin City pero no al juego este entonces no me conozco algunas de las mecánicas soy un poco nuevo en esta movida pero no ha explotado todo y tengo un barrio con una forma super 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 bonita la ciudad prácticamente lo mejor parece no sé muy bien qué parece pero bueno proponer cosas y decir nombres de los barrios porque la verdad no he tenido tiempo para ponerle barrios salvo a las tres rotondas porque el barrio de las tres rotondas es súper bueno pero barrio Merkel le podría poner alguno voy a ir terminando ya efectivamente porque es que me voy de cena entonces ya dije en los live streams ya digo estamos haciendo live streams tenemos poca salud queréis una clínica para perros para terminar donde la pongo en el barrio nuevo definitivamente somos ricos somos pijos queremos medicina para todos perfecto que os parece todo el mundo está contento maravilloso queréis un nuevo cementerio para aumentar la salud no pues ahora sí que voy a terminar voy a guardar como se sale de los menús no me acuerdo y vamos a terminar aquí ya digo en el vamos a guardar en el mismo partida guardada y lo dejamos aquí voy a hasta ponerlo en pausa que no avance el tiempo estamos congelados una burbuja de temporal y el tiempo no avanza y todo ha sido culpa de probablemente este sedón de aquí madre mía con la tontería te lo puedes creer que parece una ciudadito madre de dios con los barrios nuevos y todo esto y la gente caminando por las calles Rosemary Evans Tyler Peters y la Vespino vespa es lo que es es la puñetera forma perritos calientes ¿dónde? ajá es una fábrica de cajas el tío de la fábrica de cajas tiene un negocio de venta de perritos calientes alternativa buen trabajo hay que ser emprendedor no puedo terminar las cosas me despisto me despisto demasiado pero sí tengo mucha gente enferma creo que era por eso de que solo tenía un hospital y la ciudad ha crecido como el triple desde que la planté pero bueno que lo que iba y también puede ser el hecho de que repartamos drogas en la puerta de los colegios puede tener algo que ver pero si continúo me voy a seguir enrollando hasta el infinito y no debería porque en serio que me tengo que ir así que algún día más ya digo estoy haciendo más live streams en días de diario que no sean solamente los sábados como hago Pokémon mañana de todas formas para la gente que está viendo el live stream hay Pokémon a la misma hora de siempre y ya está así que nada voy a cortar aquí y esta partida está guardada podemos volver a Sin City alguna otra vez Sin City wow me ha traicionado ahora sí que me ha traicionado el subcociente creo que no lo he llegado a decir mal ninguna vez a City Sky ¿cómo te llamabas? Cities Skylines Cities Skylines todo el live stream no me ha traicionado el subcociente solamente al final pero bueno y ya seguiré haciéndolo seguramente súper mal porque es lo que toca y se me está yendo la gente a las puertas no sé por qué nada más venga lo único que no avisaré con antelación y estos live streams solamente serán en Twitch porque estamos haciendo más live streams en Twitch por no tener que configurar todo en YouTube y todo y por a ver si me ve más gente en Twitch porque Twitch es bueno aunque a veces joden a la gente un poco cuando no tienen el partner que es lo que me pasa pero bueno sin selector de calidad pero aparentemente hoy a la gente ha sido un poco en plan prueba y lo ha podido ver más o menos bien ¿por qué estoy explicando esto al final? no tengo ni idea es la primera vez que lo pongo en pausa yo creo tengo un minuto de libertad y me estoy tomando las confianzas y está súper alto el sonido del juego cuando me acerco a las casas así que no lo voy a volver a hacer fin del live stream ¿cómo va la contaminación? estupendo fabuloso maravilloso vamos a terminar aquí próxima no voy a decir semana esto es un poco al azar cuando lo haremos pero puede que haya más cities skylines con la misma ciudad en el futuro sería la idea así que hasta el próximo día que siempre me despido hasta la semana que viene pero esta vez no es cierto hasta el próximo día adiós se ha terminado ya fin fin y ahora vendrá un terremoto o Godzilla o algo y derribará la ciudad y todo lo que habremos hecho no habrá valido para nada pero la partida está guardada así que yo que sé llamamos a los cazafantasmas o quien esté disponible o al equipo A como ya digo para que nos libren de Godzilla y entonces pasarnos el juego y construir una rotonda gigante para conmemorar para conmemorar ese evento como esta así que nada hasta el próximo día adiós